Los invito cordialmente a nuestro segundo festival departamental de patinaje que se realizará el día 19 de mayo. Pues que se animen porque es un deporte muy divertido, no solamente se viene a hacer órdenes, sino también a divertirse y a compartir con los amigos. Contamos con el apoyo de la Alcaldía Municipal y de la Secretaría de Desarrollo Social. La idea es que nos acompañen. Hasta el momento tenemos confirmación de clubes de los departamentos del Cauca, Rizaralda, Quindío y por supuesto del Valle del Cauca. Esperamos entonces nuestro próximo 19 de mayo en nuestro festival. Hola, los invito al próximo festival que es el 19 de mayo en la Cistoria Andalucía. ¡Los esperamos!